Meus Oro Hola chicos bienvenidos a happy wealth En el capítulo de hoy vamos a recordar un poquito mi infancia Cuando era un pequeño querubín, así bien pequeñito Y vamos a buscar Dragon Ball Vamos a ver que niveles hay por acá que sean de Dragon Ball Así como para que me traiga recuerdos de toda esa época tan hermosa que tuve Vamos a seguir por el, al Dragon Ball Z No, vamos a seguir por este que dice Dragon Ball Quiz Osea básicamente pregunta de Dragon Ball ¿What? soy yo, soy Goku Yeeh, malafaka Soy un super Saiyan YEEEEEE Lo que vamos a ver que tan culto soy en Dragon Ball Dice, ¿En que saga Goku se transformo en super Saiyan? Obviamente es la de Freezer, señor Ahí voy con mi espectacular pelo, mírenme Yeeeeh Ok ¡Ah, mi pelo! ¡Nooo, mi pelo! Ven conmigo, perdí todos mis poderes, eso no es bueno Ven conmigo, pelo Te llevo conmigo Tiene que estar en la cabeza, supuestamente, pero te llevo conmigo, conmigo en la rueda No hay problema, no hay problema Al carajo ¿Cuál fue el primer enemigo de Goku? Ah, uno pensaría que es Picoro, pero no Fue el gran pila ¡YOLOOOOOO! ¿Cómo se llama el padre de Goku? Gohan es el hijo, no es bardo que es el padre de Goku Está relativamente fácil, así que no hay problema, no hay problema Dice Majin Buu ¿Cómo nació? ¿Por magia o por un huevo? O sea, Majin Buu nació de un huevo, pero no sé si por un huevo Me asumo que le pusieron por un huevo, ¿no? O sea, sí Sí Ok ¡Vamos bien! ¡High five! ¡Push! ¿A qué enemigo de Goku venció aventándolo al sol? A Cell no Cell se autodestruyó ¿Vegeta? Creo que... Vegeta... No, como que no han... ¿No han...? ¿Ah? Ok, no sé cómo peleó alguna vez con Vegeta, pero, eh... Con Babi definitivamente sí lo tiró al sol ¡Ay, mi pierna! Ok ¡Ahí está Goku! Goku, soy tu fan Goku, te amo Te amo, yo antes hacía Genkira más por ti Te amo ¡Un besito! ¡Goku! Ok, ganamos Este se llama Dragon Ball Z Poderes Ok, este es uno de los típicos niveles que son como, eh... Con cohetes y hay que ir avanzando Me encanta como el primer nivel se llama Sai-Bai Man No, no Este se llama Kid Gohan O sea, como el pequeño Gohan cuando era pequeño No, no, fuck me Esto quiere decir que técnicamente soy igual de poderoso que Goku de Gohan cuando era pequeño Vamos con Kid Gohan Eh, whoop Quizá el personaje no es el correcto Ahora vamos a ocupar uno un poquito más poderoso Vamos a ocupar a Santa Claus Vamos, mis muchachos Sacrifíquense por mí Yeah, eh, eh Oh, sacrifíquense por mí, madafakas Está así como avanza Santa Claus, madafakas Ustedes van primero Yo me salvo No, 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 no Miren como tengo al tipo Lo tengo como un perrito Como que me lo llevo como un perrito Miren, ajajaa Ven conmigo, tú adelante Sacrifíquate por mí Ajajaa ¿Vieron eso? Majin Buu pequeño Wow, 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 wow Ey, 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 ey Lo hice, lo hice, lo hice Goku nivel Saiyajin 4 Ok, vamos a ver si puedo ser nivel Saiyajin 4 Soy Goku, madafakaa Yeeeeeee Bafak me, no gané el nivel porque no toqué el piso Nah, gané el nivel Genki damoo Yeee ¿Y aquí qué? Por favor, miren la cara de Goku Miren, ahí estoy Goku Yeee, soy Goku Yeee, madafakas ¿Qué hago acá? Oh, pfff, ok, tengo que hacer de nuevo este Jameee Jameee Ooooooooo ¿Dragon Ball Escaleras? Eres el dragón Chenlong Destruyelos a todos Ahí están las esferas del dragón Vamos a buscar Las esferas del dragón Uh, es el cicleto más estremecedor Ah, ah, uh hijo Au, está toda la gente ahí haciendo la esfera del dragón Digo, la que? La, la Genki Dama Denme su energía, tierra Denmela toda Dámela toda That's what she said Jajajajajajajajaj Ahora sí, no hay primera sin segunda No hay primera sin segunda Ahora sí Dragon Ball pelea 1 Uuuuu Ok, ahí está Goku Goku, ¿qué me vas a hacer? Goku Goku, tu poder no me hizo nada Insecto Ah, derrote a Goku Ok, ok, derrote Uh ¡WOW! ¡WOW! Ok, tengo que pasar este nivel, sí o sí, tengo que ver qué pasó, no entendí Ok, tenemos que derrotar a Goku ahí Ah, ah, no me hizo nada, no me hizo nada Tengo un jamejameja en el pene, pero no importa, no importa Ok, permiso Goku, adiós Ok, tengo que protegerme de este tipo ¡WOW! Ok, este nivel está difícil así que tengo que volar Creo que la pasé acá ¡WOW! No me hizo nada ¡Jaja! ¡Fucking Goku! Ok, ahí voy, ahí voy ¡Siguiente nivel! ¡Siguiente nivel! ¡Pero hay un siguiente nivel! ¡WOW! Ok, ahí está Goku Creo que mató a Freezer, ¿no? ¿Freezer eres tú? Ok, permiso Freezer, Freezer No, no, no es mi intención hacerte esto Ya sé que te está doliendo Es el entrepierna Ya sé que es doloroso No, no te quiero hacer esto Ok, perdón, perdón Ok, Cell se aproxima Ok, vamos a pelear con Cell ahora Creo que este nivel ya lo había hecho, ¿no? No recuerdo bien ¡Au! Ok, vamos bien Mate a Cell Jr. Majin Buu ¿Majin Buu? ¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¡Woo! Casi me absorbe el hijo de su madre Ok, ahí va ¡Ahí lo maté! ¡Oh por Dios! Majin Buu Es mi padre ¿Para quién? ¿La pasé? Ok, al parecer soy el Saiyajin más poderoso del mundo Ok, al parecer no hay muchos niveles de Dragon Ball Así que bueno, fue un pequeño recuerdo a la infancia ahí Por mientras vamos a ver si usted me ha hecho algunos otros niveles Porque ya hace rato que no lo reviso Este se llama Juega Germán Rope Swing Ok, ahí estoy, yo dice Juega Germán Rope Swing Presiona Z Ok, ahí voy I believe I can fly Yeeeeee Ok, me agarro de nuevo Ok, tengo todo controlado Me hago una vuelta en el aire también Ok, ahí voy, tengo que meterme al cañón Ahí voy, eh, eh, ahí voy, ahí voy Voy, voy con... Ah, ahí voy, ahí voy Ah, eh, ah Cinco años después Eh, eh, ok, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Entré, entré Ok, ahora sí, ahora sí Mándeme a volar Cinco, cuatro, tres, dos, uno YOLOOOOOO Oh, eso es malo Ok, puedo bajar Estoy vivo todavía Estoy vivo Soy un fucking delfin No importa, estoy vivo Vale, vale, aquí voy yo Estoy en un carro ahora No importa, estoy en un carro Vale Lo logré Lo logré Sin brazos ni piernas Lo logré Para Germán Ok, vamos a intentar matar a ese pequeño niño que está allá Ah, pero está fácil matarlo Creo no Oh, no, no, está difícil, está difícil No Ah, me maté a mí mismo Eso no es bueno Ahí va, ahí va Te tengo hijo de tu madre Ven por acá Eso te pasa por comerte mis pasteles Ahí va Oh, casi Ahí va, ahí va Bueno, no lo maté, eh Ese no cuenta porque no lo maté Tiene que salir con sangre y con todo bien brutal Ahí va Wow, ahí está Ahí sé que sí Wow, dice Ey, tipo de la silla de ruedas ¿Qué hay en la caja? Una bazooka Wow, me vas a disparar con eso Presiona espacio para disparar ¡Ja! ¡WOW! RPG Ok, shooting Acá ahí tenemos cinco, eh, seis balas creo Dice, eh, presiona para adelante Espacio para disparar Ok, ahí voy con el tipo ¡FUCK YOU BITCH! Hay que dispararle a todo básicamente el que esté ahí Ese tipo tiene un carro Ah, un Ferrari ¿Te encanta tu Ferrari? ¡FUCK YOU BITCH! Ah, la tipa está ordenando las latas Sería una pena que alguien tuviese una vacuna Digo Bazooka Puff ¿Qué es eso? ¡GAS! Y destruí el mundo Está buenísimo este mapa Me gustó, me gustó este mapa Bueno, chicos, y eso fue Happy Wheels Porque el último mapa estuvo genial, es original No sé quién lo hizo pero estuvo bastante original No se olviden de entrar a Happy Wheels Hacerme un par de mapas para mí Recuerden que tienen que hacerlos para mí O sea, no agarren mapas Y le cambien el nombre Porque si no, no tiene gracia Si van a hacer un mapa Pónganle, no sé Un mapa como Mimi O un mapa con, eh, Lucy O algo así O con la zapatilla Kamikaze Así estaría genial Si alguien hace un mapa que se llame Zapatilla Kamikaze Y si le ponga como la zapatilla Y toda la ambientación Estaría genial para el siguiente capítulo Y un saludo gigante a Ivana y Kevin Que fueron dos de las personas Que compartieron mis videos en Facebook Para entrar a mi Facebook Y compartir uno de mis videos Ahí yo voy a estar seleccionando Para enviarles saludos Bueno chicos, espero que les denme gusta este video Ya saben que me ayuda muchísimo Y suscríbanse que subo videos todos los días Los quiero mucho, cuídense Bye Para germán lo más atractivo de una mujer Es su... Jajajaja, no en serio ¿Ombligo? ¿Quién dice? Oh por Dios, esa mujer tiene un ombligo muy sexy Oh por Dios Cuenta bancaria El trasero, el pelo, la sonrisa, la personalidad